Don Guillermo Williams llegó a Venezuela en 1910 y partió para estar con el Señor en 1961. Cuando él llegó al país, había solamente dos asambleas pequeñas, muy frágiles, que lamentablemente no perduraron por mucho tiempo. Cuando él partió para estar con el Señor, había casi 50 asambleas y la obra estaba desarrollándose y estaba creciendo y ha seguido creciendo hasta el día de hoy. Muchos hermanos venezolanos no conocemos mucho sobre la vida de este hermano y sobre todo la nueva generación de creyentes, quizás ni siquiera he escuchado este nombre. Don Guillermo nació en Escocia en 1882 en una familia muy, muy religiosa. La religión de iglesia principal de aquella época en Escocia era la iglesia preliteriana, muy tradicionalista. Don Guillermo, junto con su familia, tenía que ir todos los domingos para la iglesia y la escuela dominical venía primero y después de una pausa había la parte con el sermón principal del ministro, del reverendo. Durante ese descanso, Don Guillermo cuenta que él, junto con otros niños, iban al cementerio que estaba cerca de la iglesia y comenzaban a mirar las lápidas para ver los nombres de las personas y los años en que éstas habían muerto. Hubo una que le llamó la atención muchísimo, que decía, es necesario nacer de nuevo. Una expresión que él nunca había escuchado y se preguntó, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Pero después se dio cuenta que la lápida pertenecía a alguien de un grupo que los adultos llamaban en aquella época los hermanos de Plymouth. Plymouth siendo un pueblo en el sur de Inglaterra donde había una asamblea muy grande de hermanos congregados en el nombre del Señor Jesucristo y la gente le dio ese nombre a todos los hermanos que se congregaban en otra parte, los hermanos de Plymouth. Bueno, ese grupo de hermanos que se congregaban solamente en el nombre del Señor Jesucristo eran despreciados altamente por las iglesias tradicionales de aquella época y aún también hoy en día. Y una de las razones por las cuales lo hacían era porque los hermanos enseñaban y enseñamos hoy en día la importancia de la salvación, que cada persona debe tener un momento en su vida cuando ha nacido de nuevo, cuando ha creído en el Señor Jesucristo, mientras que las iglesias enseñaban, y muchas de ellas enseñan todavía eso hoy en día, la gran mayoría, que solamente hace falta ir a la iglesia, ser fiel a la congregación, ser una buena persona, ser honesto, y si se sigue todas estas cosas bien, eventualmente la persona podrá llegar al cielo. Pero don Guillermo miró esas palabras, es necesario nacer de nuevo. Cuando tenía 12 años, su abuelo murió y fue junto con sus padres para el funeral y para el entierro. Y allí vio por primera vez el cadáver de una persona. Cuando él se acerca a ver el féretro, él ve allí el cuerpo de su abuelo y escucha como una voz que le estuviera diciendo, si tú estuvieras en ese féretro, ¿dónde estaría tu alma? Esa fue una pregunta que quedó impregnada en su mente durante el resto de aquel día. Ahí comenzó a pensar en la salvación, pero más adelante, llegando a ser un adolescente, descuidándose de ese tipo de cosas, comenzó a trabajar. Había estado aprendiendo a ser como un ingeniero mecánico en la parte de los barcos, etcétera, y comenzó a trabajar en una empresa. Y con el ambiente laboral no pensó más en este tipo de cosas. Hasta que un día, un compañero de trabajo que se llamaba Kenneth, fue salvo, creyó en el Señor Jesucristo como su salvador personal. Esto fue algo que causó un gran impacto para todos los compañeros de trabajo, porque Kenneth se había convertido. Ahora dice que es salvo. Don Guillermo, junto con los demás compañeros, comenzaron a burlarse de él, a tratar de hacerle la vida imposible, para ver si él cambiaba esa actitud, porque el cambio en su comportamiento había sido muy evidente para todos ellos. Sin embargo, Kenneth mostraba una actitud calmada, soportaba todas las burlas en silencio, y más bien testificaba del Evangelio a sus amigos, y de la necesidad de creer en el Señor Jesucristo. Esto tuvo un impacto en Don Guillermo, cuando era joven. Eventualmente, Don Guillermo Williams comenzó a pensar en la salvación. Él tenía la lucha. Si creo en Cristo, mis compañeros se van a burlar de mí, como se están burlando de Kenneth. Pero si no creo en Cristo, ¿dónde va a estar mi alma, cuando yo esté también en un féretro? Una tarde, un sábado, un amigo, lo invitó a salir a pasear, un sábado a salir a divertirse, y cuando estaban caminando por la calle de aquel lugar, en Escocia, él vio a un grupo de personas que estaban escuchando a alguien que estaba hablando. Era una predicación del Evangelio al aire libre. Don Guillermo le dice a su amigo, yo quiero escuchar esto. Su amigo empieza a burlarse de él, y a tratar de convencerlo de que no lo haga, que se fueran a divertir. Don Guillermo insistió, yo quiero escuchar esto, y se quedó. Don Guillermo fue finalmente convencido de su necesidad de ser salvo como un pecador. Se fue a su apartamento donde vivía, y allí de rodillas, creyó en el Señor Jesucristo, y fue salvo. Pronto tuvo que enfrentarse a sus compañeros de trabajo, que también comenzaron a burlarse y a despreciarlo. Pero él comenzó a asistir a la iglesia o misión donde se congregaba su amigo Kenneth. Pero, lamentablemente, aquel grupo, aunque predicaba el Evangelio, y insistía en la necesidad de ser salvo, tenía confusiones doctrinales, sobre todo diciendo, que la iglesia, en esta era en que vivimos, no necesita el bautismo y la cena del Señor, porque pertenecían solamente al principio de la iglesia, y que por lo tanto los cristianos no tenían ni que bautizarse, ni celebrar la cena del Señor. Eso, entre otras muchas cosas más que habían allí. Don Guillermo creyó todo eso. Él aceptó esa enseñanza y esa doctrina. Pero cuando él leía la Biblia, él se daba cuenta que los cristianos eran bautizados, que el Señor mandó bautizar, y a celebrar la cena del Señor, y que los creyentes practicaban eso. Y aún las epístolas lo mencionaban. Don Guillermo estaba con esa lucha. Entre su deseo de seguir aquel grupo, porque él se involucró en la evangelización con ellos, salía a predicar con ellos también, pero también de ver lo que decía la Biblia. En aquella misión encontró algo, que ellos también aborrecían a los hermanos de Plymouth, a los hermanos congregados en el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos insistían en el bautismo y en la cena del Señor, y además de eso también señalaban lo erróneo de otras prácticas que tenían en esa iglesia, como por ejemplo las mujeres enseñando en público, o pedir colecta, dinero de los visitantes no creyentes para ayudar con los gastos de la iglesia. Don Guillermo eventualmente se mudó para Canadá en 1905. Él fue salvo cuando tenía 18 años, en el año 1900. Ya cuando llegó a Canadá, ya era un hombre joven, pero con cierta madurez. Entonces, se casó con el señor Isabel, que le acompañó eventualmente a Venezuela, hasta 1927, cuando ella partió para estar con el Señor, y como pareja, siendo ambos salvados. Don Guillermo cuenta que él la condujo a ella a los pies de Cristo, comenzaron a buscar dónde congregarse. Ellos no querían saber nada de estas iglesias tradicionalistas, donde no se predicaba el Evangelio, donde no se hacía énfasis en la salvación, y los ministros solo predicaban por recibir su sueldo. Pero al mismo tiempo, veían estas iglesias donde parecía estar un poco mejor la parte del Evangelio, pero donde ellos veían que había muchas prácticas erróneas que no eran de acuerdo con la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, ellos tenían todavía en su mente el prejuicio en contra de las asambleas congregadas en el nombre del Señor Jesucristo. Un día llegaron y vieron un sitio que decía afuera, hermanos congregados en el nombre del Señor. Ellos no sabían que eran los hermanos de las asambleas. Entraron al edificio y allí quedaron muy impresionados del orden, de la forma como se celebraba la reunión, etc. Cuando se dieron cuenta de que eran las asambleas, se sintieron decepcionados. Y también que se veían y resulta que son de este grupo tan peligroso. Bueno, la historia sigue. Pero para resumirla, don Guillermo conoce a una pareja. Don Guillermo y su esposa conocen a una pareja de una asamblea que tuvo un gran impacto en su vida espiritual. Al ver la sensibilidad de ellos, esta pareja se congregaba en el nombre del Señor solamente. Ellos dijeron, no queremos ir allá, pero podemos tener amistad con ustedes. Los hermanos lo invitaron a su casa a estudiar la Biblia y llegaron un momento cuando don Guillermo y su esposa tuvieron que rendirse de la evidencia de la palabra de Dios y ver que el bautismo y la cena del Señor eran mandamientos del Señor y que por lo tanto debían ser observados también por todo creyente. Y ellos tenían que hacerlo. Ellos llegaron a ser finalmente bautizados y recibidos en la comunión en una asamblea. Cuando ellos fueron bautizados, se cantó ese himno que don Guillermo dice que llegó a ser su himno favorito. Día feliz cuando escogí servirte mi Señor. Voy a leerles algo que escribió don Guillermo acerca de la primera vez que fue a observar la cena del Señor en una asamblea. Él dice, había un silencio que hacía honra a la solemnidad de la ocasión. A la hora establecida, un hermano anunció un himno apropiado y luego, uno tras otro, prosiguió el himno de la adoración y expresión de gratitud completamente nuevo para nosotros. Allí estoy yo en medio fue la promesa original y ciertamente aquella preciosa presencia fue una realidad aquella mañana. Derramamos lágrimas mientras las intervenciones de aquellos hermanos repasaron la vida santa de nuestro Señor hasta la cruz. Nuestros corazones dijeron, este es el lugar que por tanto tiempo hemos buscado. Ver el orden fue lo que impactó a don Guillermo Williams en aquel momento. Y ver finalmente, allí estoy yo, la promesa del Señor, en medio de ellos y él dijo, este es el lugar. Él había visitado todo tipo de iglesias, tanto en Escocia como en Canadá, pero aquí vio un lugar donde se honraba la persona del Señor al obedecer la palabra del Señor. Ellos fueron recibidos en comunión aquí en 1908. E inmediatamente don Guillermo Williams comenzó a estudiar la palabra de Dios, conferencias bíblicas, aprender más y ayudar a los hermanos en todas las actividades de la asamblea, sobre todo en lo que tenía que ver con el Evangelio, predicando al aire libre, trabajando así, distribuyendo folletos, viéndose a diferentes sitios con los hermanos para apoyar puntos de predicación y llevó a hacer algo en su alma, el peso de dejarlo todo. Él tenía un buen trabajo. Decir, voy a dejarlo todo hoy en día para dedicarme solamente a servir al Señor. Él leía las revistas misioneras que llegaban allá de las Islas Británicas y también de Norteamérica, y él se dio cuenta de la misión de un lugar llamado Venezuela, un país que él nunca había escuchado nombrar. Leyó las cartas de misioneros hablando de lo difícil que era la obra, de cómo muchos hermanos habían tratado de comenzar una obra allí por más de 20 años y no habían visto casi fruto. Algunos habían muerto por paludismo y otras enfermedades allí. Y don Guillermo comenzó a orar, si era la voluntad del Señor de que él fuese a ese país. La gente lo desanimaba porque decía que era algo muy primitivo. Algunos decían, te van a comer los indígenas cuando llegues allá. Es un país súper atrasado. Pero don Guillermo oraba al Señor. Había también la posibilidad de quedarse en Canadá y allí también hacer la obra del Señor, que también era importante. Pero finalmente, el Señor le habló a él, por medio, por supuesto, de la oración, el consejo de otros hermanos, la palabra de Dios. Y él estuvo entonces dispuesto a hacer ese sacrificio. Don Guillermo Williams, en 1910, salió hacia Venezuela, donde sería su hogar por los próximos 51 años. Encontró, por supuesto, un país muy atrasado, analfabetismo, paludismo, todo tipo de enfermedades, guerras civiles, inestabilidad que existía en aquella época. Los hermanos de esas dos pequeñas asambleas que mencionamos antes, muy desanimados, misioneros con muchos problemas también, muy desanimados todos ellos. Don Guillermo tuvo que comenzar a luchar y muchas veces se sintió desanimado también él mismo. Una puerta se abrió en un lugar llamado Puerto Cabello. Allí en Puerto Cabello, él comenzó junto con otro hermano a ir constantemente, otro misionero que había llegado. Y los que conocen la zona saben lo que estoy diciendo. Desde el centro de Valencia hasta Puerto Cabello, se iban a pie por el camino de los españoles muchas veces. Cuando podían, pagaban el pasaje para ir por tren, pero fueron caminatas de ida y de regreso a Puerto Cabello. Encontraron que la gente no era tan fanática al catolicismo como lo era en Valencia y el Señor salvó algunas preciosas almas en aquel lugar. Y en medio de mucha oposición, en 1916, una asamblea cobregada al nombre del Señor fue finalmente establecida. De allí la obra siguió expandiéndose. El Señor abrió otras puertas. San Felipe, Aroa, el Estado Falcón y el Señor envió obreros a su mies que trabajaron en comunión y armonía con el hermano Don Guillermo. Que, por cierto, fue un instrumento en animar hermanos, tanto en el exterior como en Venezuela, para servir al Señor también en aquel país. Estos hermanos, inspirados, por ejemplo, de Don Guillermo Wiggins y, por supuesto, con la ayuda del Señor, trabajaron muy duro. Los que conocieron a Don Guillermo dicen que era un hombre recio y un carácter fuerte, pero también sabía demostrar su amor y ternura para los creyentes y para las almas que no eran salvadas. Convicciones doctrinales sólidas y un deseo incansable de predicar, de predicar y de predicar el Evangelio. Un hombre de acero, como decían algunos en aquella época, pero que dejó ese ejemplo marcado. Y el Señor también trajo otros hermanos con ese mismo interés y esa misma pasión para poder llevar adelante. Se levantó una generación de hermanos que tenía a Don Guillermo Wiggins como su mentor, como su consejero, y también ellos siguieron adelante con ese tremendo legado. El crecimiento que ha habido en la obra del Señor en Venezuela ha sido porque Dios ha dado el crecimiento, pero ha dado el crecimiento porque ha habido hermanos como Don Guillermo Wiggins y otros que se esforzaron en predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Don Guillermo no quería en ningún momento introducir prácticas novedosas en las asambleas que fuesen en contra de los principios bíblicos de la Palabra de Dios. Y él se esforzaba no solo en predicar, sino en enseñar la doctrina. Él vio la importancia de la palabra impresa en aquella época cuando no había toda la explosión de medios de comunicación que tenemos hoy en día. Y comenzó una publicación llamada El Mensajero Cristiano, que por muchos años se utilizó para regar el Evangelio por toda Venezuela. y después vio la necesidad de la enseñanza de la Palabra. Comenzó una revista llamada La Sana Doctrina, que todavía circula entre nosotros con mucho provecho. Entonces, Don Guillermo Wiggins, este hombre, hasta cuando partió para estar con el Señor en 1961, no tenía hijos físicos, porque en sus dos matrimonios nunca se engendraron hijos, pero dejó un tremendo legado. Así que, hermanas y hermanos, ahora que los venezolanos estamos regados por todo el mundo y vemos hermanos venezolanos que la gran mayoría ha sido de ayuda en la obra del Señor en otros países, recordemos esto, acordados de vuestros papeles, Don Guillermo Wiggins fue usado por el Señor, pero el mismo Señor que estuvo con Don Guillermo Wiggins es el mismo que está con nosotros y que el Señor nos ayude para mantener esas mismas convicciones y ese deseo de servir al Señor hasta que el Señor venga.